La Secretaría de Salud de Chiapas reconoció la existencia de un caso de COVID-19 con la variante Omicron este 6 de enero. No obstante, la red de laboratorios de secuenciación genética había advertido desde el 30 de diciembre de un primer caso. Alerta Chiapas le informó que la red de laboratorios daba a conocer que en México se registraban 252 positivos a Omicron. Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, el Estado de México, la Ciudad de México y Chiapas aparecían en su tabulador. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Chiapas indicó que todavía no había datos que así lo probaran y que sería hasta que se lo notificara el Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos, el INDRE, de la Secretaría de Salud Federal, cuando lo notificarían a la ciudadanía. Una semana después comunicó al pueblo de la existencia de un primer caso, en una persona del sexo masculino, de 31 años de edad, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, quien tuvo un viaje al extranjero y que presentó síntomas en diciembre, como dolor de cabeza, articulaciones y de garganta, fiebre, vómito, escalofríos y malestar general. La Secretaría de Salud de Chiapas también dio a conocer que el paciente actualmente está sintomático y no requirió hospitalización. Pidió en su comunicado que las personas que estuvieron de viaje estén al pendiente de su salud, a fin de detectar de manera oportuna síntomas relacionados con el COVID-19. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.